Se desatan los amantes de lo ajeno, al menos se registraron cuatro robos a casa habitación este día. Las cámaras de Canal 35 presenciaron la recuperación de los objetos robados en uno de estos atracos a plena luz del día. El subdirector de la policía, Pablo Luis López, amplió la información de este hecho. Reporta el 066, un robo a casa habitación en la calle 10 con 40 y 45. Acude la unidad de seguridad pública, verifican el lugar, se dan cuenta que efectivamente en la parte de la vía pública se encontraban ahí unas herramientas menores, así como una escalera y una bandeja conocida como las tarjas, como lavabos de aluminio. Y esto se deriva de la denuncia de una dama que llega a esa casa a apagar la luz y permiten la entrada ahí y se dan cuenta que efectivamente habían igual sustraído dos tanques de gas, así como una pala, pero no lograron llevárselo, probablemente estaban en ese momento llevando a cabo ese robo y fue frustrado por la presencia de personal de seguridad pública. Se le dio aviso al propietario, mismo que, y de igual manera, se le dio aviso a la policía judicial, el mismo propietario mencionó que va a interponer su denuncia. Asimismo, Luis López dijo que no se logró la detención del responsable de los hechos y es por ello que seguridad pública en conjunto con la policía judicial estarán reforzando la seguridad para dar con el paradero del delincuente. Bueno, este, ya la, nosotros, en lo que nosotros respecta, se están ya haciendo patrullajes intensos, se están verificando qué personas están ahí aledaños, personas que igual ya han sido o han cometido algún tipo de este tipo de robos, más bien, y este, y asimismo, el, se está trabajando en conjunto con la policía judicial para poder dar con esta persona. Por último, fue cuestionado sobre la falta de operación de la caseta ubicado justo en la esquina de la 45 con 10, a escasos metros de donde se dio el atraco, ya que los vecinos del lugar piden la vigilancia constante para evitar más acciones de los ladrones. Bueno, este, en lo que nos respecta estamos llevando a cabo los patrullajes, se está, se está llevando a cabo hasta la proximidad social, estamos llegando hasta las casas, como le comento, esta casa estaba cerrada, le comenté que la persona que denunció estaba yendo a apagar la luz, porque durante la noche se supone que estaba deshabitada, más bien que no había nadie, que no se encontraba nadie en la casa, entonces, este, ¿cómo podemos saber nosotros que está esa casa, se encuentra deshabitada en ese momento, ¿no? Entonces, este, le comento, estamos haciendo los patrullajes, se están haciendo los patrullajes, se está llevando a cabo la proximidad social, este, de la misma manera, o más bien le repito, que esa casa se encontraba deshabitada, ¿cómo podemos saber si hay alguien adentro o no hay alguien adentro? Si no, nos podemos meter tampoco. La señora que denuncia, menciona que va a apagar la luz, ya que en ese momento, pues, este, no se encontraba nadie en la casa, ¿no? Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. ¡Gracias!